Esperando pero ella no vendrá, jamás En la noche duerme en la ciudad, tu cerebro colizado no lo va a amar, no lo va a amar Pero ella no vendrá, no vendrá jamás Ella no vendrá a buscarte más Pero ella no vendrá, no vendrá jamás Ella no vendrá a buscarte más En la calle se trata tu lugar, en la plaza y en un barrio donde vos estás Eso, en la mano siempre un porro, ese que siempre te acompaño Pero ella no vendrá, no vendrá jamás Ella no vendrá a buscarte más Pero ella no vendrá, no vendrá jamás Ella no vendrá a buscarte más